No...no tiene razón. Por eso estoy aquí, todo se trabaja hasta arriba. No tengo nada de agua a un... Fuera un carril de circulación... Trabajando ahí de la interrumpe. Está alto no? No es alto. 1, 2, ahí está la carne... Esa es la de la patrulla. Este vino termina de bajar nada, pero este vino aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!